muy buenas tardes queridos amigos reciban todos ustedes un cordial atento saludo desde la casa del chocolate queridos amigos aquí tenemos la materia prima con la cual se elabora toda esta variedad de productos totalmente artesanales y cero preservantes es decir no tienen nada de productos químicos tóxicos artificiales no queridos amigos totalmente el chocolate puro aquí está la materia prima de cacao fino de aroma también conocido como cacao de arriba ese es el nombre con el cual nuestro cacao fino de aroma pasea y se hace conocer se hace ganar el respeto en todos los países del planeta aquí tenemos las manitas de cacao o más comúnmente conocidas como las bolas de cacao puro el chocolate negro o chocolate amargo el mismo chocolate las mismas bolas de chocolate se las puede someter a proceso artesanal de rayarlas y es así como obtenemos nosotros el chocolate negro en polvo con el chocolate negro en polvo nosotros procedemos a elaborar los que hay de chocolate así es queridos amigos todo el color el aroma sabor y la textura está dado única y exclusivamente por las propiedades que posee el chocolate de arriba el chocolate fino de aroma con el chocolate artesanal también se puede elaborar dos nuevos productos que vienen a engalanar y son licor de chocolate y también licor de cacao queridos amigos todos estos productos son totalmente artesanales se elaboran periódicamente en pequeñas cantidades siempre bajo pedido y usted puede realizar sus pedidos al siguiente número 0984 90 96 64 llamadas y también whatsapp en ese número siguiente número 0983 48 76 32 solo llamadas estamos para atender sus pedidos y sus reservaciones éxitos en todas sus actividades queridos amigos y el día de hoy aprovecho para enviar un saludo a todos los artesanos a nivel nacional porque hoy 14 de octubre es el día mundial de los artesanos hoy también cumple 63 años de creación la asociación general de artesanos profesionales de la provincia del guayas cabe realizar un recordatorio cuando recién se formó este gremio se llamaba sociedad general de artesanos profesionales de la provincia del guayas el siglo pasado porque hoy cumple 63 años de fructífera labor gremial estamos para atender sus pedidos queridos amigos excelente tarde que pasen bien saludos desde la ciudad de guayaquil en la república del ecuador estamos para atender sus pedidos queridos 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 Gracias.